Estados Unidos anunció la ampliación del estatus de protección temporal a los países centroamericanos, pero la Casa Blanca ni sabe ni contesta. Desde La Voz de América hablamos con la asesora del presidente, Kilian Conway, quien no quiso hacer ningún comentario al respecto. También conversamos con uno de los viceportavoces del presidente, encargado de temas migratorios de la administración, y la noticia pareció tomarle por sorpresa. Ni sabía a qué nos referíamos cuando le preguntamos por una reacción a la medida que contradice las intenciones anunciadas por el mandatario inicialmente. Donald Trump intentó acabar el año pasado con este programa, que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a inmigrantes de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Entonces, según la administración, circunstancias que habían ocurrido hace una década o más no podían seguir siendo base para justificar una residencia temporal. Sin embargo, la justicia puso freno a estas intenciones y desde entonces esta cuestión ha sido una lucha. Estamos muy felices de poder anunciar que hoy en Washington DC firmamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más. Esta semana el gobierno de El Salvador dijo haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para extender el TPS a sus ciudadanos, un comunicado que causó polémica, ya que desde Washington fue corregido, asegurando que no se trataba de una extensión, sino de un plazo adicional para que los beneficiarios del programa pudieran hacer los preparativos pertinentes para regresar a su país de origen. Cuatro días más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense emite este documento oficial, calificando este plazo adicional para los salvadoreños como una extensión, como inicialmente lo calificó la administración del país centroamericano. Ante el silencio de la Casa Blanca, la incertidumbre acerca de este programa continúa. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.